Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Realidades Conocidas. Bueno, vamos a estar hablando básicamente de la vida de César González, un pibe chorro que logró dedicarse al cine y a la poesía. Nos vamos a estar basando en esto, en el libro de Juan Buena, que él me tocó que era una cumbia, de un autor chileno, que habla básicamente de un pibe chorro que era como una especie de Robin Hood para la isla. Se dedicaba a robar y a repartir para los más pobres. Bueno, trágicamente a los 17 años se encontró con un destino fatal. Cuando se escapaba de un asalto, se escondió en la casa de sus vecinas y bueno, la policía cuando llegó entró y lo remató. Así que bueno, vamos a ver con él. Bueno, vamos a estar haciendo hincapié. Si bien la película habla de la vida en la villa y la vida de un ladrón, vamos a hacer hincapié en esto que es la vida en la villa y vamos a tomar como referencia la vida de César González. César González es un pibe que nació en la villa Carlos Carden, acá cerca de nuestro distrito. y tuvo una vida muy dura, una madre que también estuvo presa, que fue cuidada por su abuela, con muchos hermanos, cinco hermanos, ¿no? Sí, cinco y partimos para un cierre. Pero bueno, nada, vamos a poner un video para ver un poco el desarrollo de la vida de César González. Vamos a ver una entrevista que hicieron en Porterings. César González, un pibe que hoy tiene 25 años, pero que fue noticia porque a los 16 fue preso por secuestro y robo, pena que pagó, en cuatro títulos de menores y dos penales, porque parece que un pibe que robo es más noticia que un pibe que tiene. Pino, pobre. César González, poeta, la excepción alta, por Julio Neuble. Bueno, César, contame desde el principio, para que no te conoces, de qué hogar venís, amar a tu familia. Bueno, yo tengo 25 años ya, nací en 89. Bueno, como se sabe, soy de la Villa Jalo Bardel, allá en la zona oeste de Buenos Aires, en el Palomar, partió de Bolón. Bueno, mi familia, bueno, mi familia fue como muchas familias que hay en las villas de la Argentina, ¿no? Nos da esa familia tradicional. Papá, mamá, todo funciona, hay un ingreso fijo por mes, una madre que se ocupa a ver cómo van los chicos en la escuela. No, eso en mi infancia realmente no existió. Bueno, no lo niego tampoco, pero no, no existió, digamos. Yo... Bueno, básicamente como cuenta César, bueno, vivía en la Villa Jalo Bardel, y tuvo una, digamos, una infancia difícil. O sea, él fue creado por su abuela Genoveva, que se dedicaba a limpiar casas y estaba docente durante todo el día. Así que, bueno, él tenía que cumplir el rol de padre para criar a sus cinco hermanos, mientras que se dedicaba, bueno, a cursar lo que sería el primario y el secundario y, bueno, tratar de salir adelante. Sí, César conoció a su padre biológico, del cual no tiene buenos recuerdos porque su padre golpeaba a la mamá. En tal vez así, que en una de esas golpizas que el padre le propinaba a la madre, le hizo perder un embarazo de uno de sus hermanos, digamos, que venían al camino y lo perdió concretamente, ¿no? Claro, sí, o sea, bueno, perdió su embarazo y después el que nació fue César, básicamente. Bueno, la vida fue complicada para él, su madre cayó presa cuando tenía 10 años, cayó en el Instituto Ornos y, bueno, estuvo presa durante varios años. En ese entonces, bueno, César a los 14 años comité su primer acto delictivo, digamos. Sí, podemos, quiero hacer un paréntesis para aclarar, digamos, que César terminó la primaria con calificaciones muy altas, no se llevó ninguna materia, no tuvo ningún problema escolar y él, en una entrevista que da el InfoAe, hace hincapié en la falta de contención que tuvo cuando él terminó la escuela primaria. Le faltó contención de los profesores, contención familiar, que no la tenía, y es ahí donde le caen todas las dudas de qué va a ser de su vida. Porque esforzándose, es lo que hace referencia a que esta meritocracia, a la que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día, no llegó para él. Él hizo el mérito cuando era un niño de no llevarse ninguna materia, de estudiar, de llevarse bien con sus compañeros, y no llegó nada para él. Decía que no tenía ropa para vestirse, digamos, normalmente, tenía que comer un guiso al mediodía, el mismo guiso a la noche, el mismo guiso al otro día, y son esas preguntas las que lo llevaron a tomar un camino equivocado. Claro, tal cual, como que se leo, él dice que, bueno, la meritocracia es una mentira, básicamente, porque cuando terminó el colegio, él esperaba una felicitación, como bien, qué esfuerzo que hiciste, como saliste adelante algo, pero fue todo lo contrario. Y ahí es cuando él se plantea por qué estaba haciendo eso, para qué tanto esfuerzo, si al final no iba a lograr nada. Y ahí es cuando, bueno, empieza a dirigir. Estamos hablando del año 2005 ya, él tenía 14 años, y en un país revolucionado, después de la crisis del 2001, más gente en la villa, digamos, porque si bien él aclara, digamos, que es de un linaje villero, que sus padres fueron y son villeros, que sus abuelos son villeros, está en una crisis, el país, en la cual no puede salir. Es ahí donde, en el 2005, él comete su primer delito, ¿no? Claro, tal cual, con su compañero, que en ese momento era Abel, salieron a robar, fueron a robar un auto, con la desgracia que, bueno, al que le fueron a robar era un policía, y, bueno, le disparó en el estómago. Estuvo internado durante dos semanas, aproximadamente, en terapia intensiva, y, bueno, después de eso, o sea, la causa no se tomó como un robo, sino que se la tomó como que fue una bala perdida. Estuvo internado dos semanas, salió, y a las dos semanas ya estaba robando de vuelta, salía a robar fajado, y, bueno, seguía del inquieto como para poder mantener a sus hermanos. En esta entrevista que antes nombrábamos, él se encarga, digamos, de la misma estigmatización que él siente como villero también, la ve reflejada en la policía. Él dice que él no tiene ningún rencor, ni está en contra de la policía, porque la misma policía que le pegó un tiro y no lo mató de casualidad, fue la policía que lo levantó, lo puso en la camioneta y lo llevó al hospital Posada, ¿no? al hospital de la zona que tanto nos enorgullece. Así que, bueno, ahí es donde vuelve a caer preso, digamos, por un delito, pero esta vez no fue un solo tiro el que le dieron, esto ya estamos hablando del año 2007, más o menos. Sí, bueno, aproximadamente, pero unos meses después ya era un poco más grande. Sí, él tenía 16 años. Sí. Y, bueno, vuelve a caer preso, pero esta vez definitivamente por una causa un poco más grande, ¿no? Donde le meten 5 tiros y quedó al borde de la muerte, le revientan una pierna, casi, casi que no se salva. Pero, bueno, es acá donde empieza a conocer otro camino, ¿no? Claro, bueno, en el momento en que cae preso, aclaramos que cae preso, después de cometer este delito, le crean una causa, supuestamente por un robo extorsivo. También cayó preso un hermano, solamente puso el hermano de él. Y, bueno, en el momento que cae en el Instituto de Menores, en Manuel Belgrano, ahí adentro los presos podían usar lo que sería, digamos, el primario y el secundario, pero César aclara, hace mucho hincapié en que el ingreso de drogas, las palizas que le dan a los internos, sin niños, ¿no? Porque es el Instituto de Menores. Para Menores. Y lo mismo el encierro que le provocan a estos chicos, les hace muy difícil poder terminar lo que sería el primario y el secundario. Así que todos terminan en otra vida, totalmente descarriada. Y, bueno, él en este lugar pudo encontrar un camino en lo que sería la literatura, la poesía. Pero, bueno, vamos a ver un video, más o menos, y en el próximo bloque les seguimos contando la historia. ¿Por qué le haces un informe donde le puedan dar el trabajo? No te victimices, no te automargiles. Y, bueno, te tomo así con el izquierdo, acá lo de acá. No te tomo así con el izquierdo. Vamos a la necesidad que dice para mí. Y esta reunión, no te va a tomar. ¡Yo soy poeta! Prata, no me preocupes con el de Prata, yo no voy a seguir Prata. Pero hay cosas que es una mujer de tipo. ¿Qué es lo que te haces? Yo voy a portar a él. ¿Qué nombre? Portar a él. Ah, no. ¿Y me arriesgo? No te vas a ir. ¡Sentate! Yo le mando a ver al cabo, decílo. Yo le mando a ver al cabo, pero no estaba acá. Disculpe, señora de Charmina, me parece que la previsión es esta. ¿Qué es lo que te hace? No, ¿Cómo le está? ¿Qué es la niña? ¿Dónde viven? ¿Una mumbu? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo está Argentina? ¿Qué es la pique? ¿La inflación que hay? También a un par de dulces para tener un par de queso, pero nada, un par de escudidos. Vale. ¿Qué es lo que te tiene? ¿Está en la hueva acá? ¿Qué es la situación de la viajera? ¿Qué es lo que te pasa? 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 Bueno, lo que podemos ver acá es una de las películas de César, Atenas, que es la película que estrenamos en febrero de este año, podemos ver en algunas de las escenas la que actúa es su madre, Nazarena, que, bueno, luego de que salió de la cárcel y se reconciliaron, digamos, básicamente, ella actúa en varias de sus películas. Básicamente ella, y bueno, hay otros actores que también hacen de pibes chorros. Bueno, sí, ahí vemos como César relata la realidad de la villa contada por los chicos villeros, o la gente villera, donde retrata la vida diaria, los inconvenientes que tiene para conseguir un trabajo, cuáles son los trabajos a los que llegan los que viven en la villa, digamos, siempre de trabajo no registrado, haciendo changas, haciendo lo que pueden. y también la situación de vivienda, la situación que viven todo el tiempo en los lugares, digamos, que están marginados, porque no podemos olvidarnos de eso y hacer como que es un lugar como todos los que vivimos acá en el conurbano. Es un lugar marginado donde solamente él en una nota lo dice, que nos cuenta, así como hay gente que trabaja, hay gente que sale a robar, también viene gente de clase media que se quiere robar y vuelve, se va llanando sin las zapatillas, en ese lugar. Da ese ejemplo, digamos, que la gente de clase media que viene a buscar droga se va de la villa no muy contenta porque termina perdiendo todo, a veces lo roban. Y bueno, él retrata la realidad de una manera, por lo menos a mi parecer, bastante creativa, porque es contado por la misma gente que vive ahí. Sí, o sea, lo voy a entrar desde su punto de vista y de cómo lo vivió, básicamente, una realidad cruda, difícil, para ellos que vivieron. Pero bueno, ahora me gustaría mostrarles un video de César en la actualidad, dando una charla de él, leyendo un poema propio. Así que bueno, espero que lo disfruten. Una cultura del padre ausente, del padre preso, del padre acribillado, del padre presente, pero con la espalda disecada. Los cascotes que inventan caminos así el barro no te muerde los tobillos. Esqueletos de autos robados y prendidos a fuego, charlas de vecinas a través del alandado mientras fueran la ropa en la soga, la policía y sus cacerías entre carcajadas espumantes, policías, parientes de su objetivo, el comedor y su pálida merienda entre una pesadumbre coloreada. Los que se van a trabajar con sus bolsitos, sus bicis y sus ojos cansados. Bueno, este es César, justamente dando una charla TED en la actualidad. Como pueden ver, es una cosa totalmente distinta. O sea, pasó de ser un pibe chorro de una vida totalmente cruda, de estar en la cárcel, de recibir siete balazos, a estar dando conferencias, o charlas TED de Río de la Plata. O sea, la verdad que es un progreso muy grande. Igual él recalca mucho, está muy orgulloso de su infancia y lo contaba con mucho orgullo, digamos. Bueno, acá lo vemos como empezamos hablando de cine, terminamos hablando de un futuro gran director de cine que puede representar a una clase que está muy marginada y quiero que nos despidamos con una frase que él se encarga, digamos, de recalcar todo el tiempo que habla con sus familiares, con sus amigos. Es que él hoy es un director, es un escritor, es un filósofo también porque hace mucha filosofía, pero que él sigue siendo el mismo niño de 14 años que salió a robar la primera vez y no tenía contención. Así que con eso quiero que nos despidamos y bueno, terminamos escuchando la charla de César. La vida es la frontera que divide a la villa del mundo. Por eso los rezos ofrendan a...